Cuando los frailes católicos llegaron a Mesoamérica, se encontraron con una realidad, el Nahual, que para poder comprenderlo mejor tuvieron que asociarlo a lo que más se le parecía, la bruja. Sabemos por videos anteriores que el Nahual es un animal o alter ego que está estrechamente ligado al destino de las personas y a un ritual muy especial para lograr la transformación. La bruja, en cambio, es un ser que ha vendido su alma al diablo para tener poderes sobrenaturales. Lo que permitió a los evangelizadores ponerlos como seres semejantes fueron precisamente sus poderes sobrenaturales, ajenos al catolicismo y otorgados por Satanás para atentar en contra del cristianismo. Yo soy Fernando Magaña y estos son las brujas en México y el caso de Josefa Ramos en México, la historia que no te cuentan. A los Nahuales se les relacionó con brujos durante la colonia porque con sus poderes podían transformarse y su labor podía ser benéfica o maléfica. Además de espantar por las noches como ya se mencionó, el Nahual podía entender cualquier cosa de hechizos con los cuales podía no dañar o sacar de juicio y echar mal de ojo. Podía también transformarse en elementos atmosféricos o animales con apariencia normal. Por su parte, la bruja europea hacía pacto con el diablo para lograr sus poderes, se dedicaba a hacer daño a los demás y se reunía en aquelarres. Una de sus virtudes era la capacidad de vuelo y en un principio lo realizaban montadas en animales, el diablo bajo la figura de macho cabrío y a la postre en escobas. Otra era la transformación, generalmente en animal y se valían de ungüentos para adoptar estas formas. Se les acusaba, entre otros delitos, de provocar fenómenos naturales destructores. Se ha señalado que en Europa las personas que practicaban la brujería, o que eran acusadas de este delito más bien, eran mayoritariamente de sexo femenino, pobres, que pertenecían al pueblo llano y que caían en la tentación del demonio porque les ofrecía recompensas materiales o placer sexual. La aceptación de culpabilidad por parte de estas mujeres vulnerables se obtenía a través de formas sutiles de terror que empleaban los examinadores y jueces, y las llevaban a las confesiones espontáneas. La tortura o amenazas de esta lograban que la supuesta bruja dijera lo que el verdugo deseaba oír. Debemos considerar el fuerte arraigo religioso que había en la época, con frecuencia, y gracias a este, muchas mujeres realmente terminaban pensando que tenían poderes sobrenaturales para maleficar. Conscientes de ello y a sabiendas de que era pecado, terminaban por delatarse, cosa que le sucedió a Josefa Ramos, que supuestamente ella misma se acusó. Josefa supuestamente relató a un comisario del santo oficio que el miércoles 30 de enero de 1686 había entrado a su casa una mujer española. No sabía mucho de ella, solo que era soltera, vecina de la ciudad de Querétaro y de quien se sabía usaba hierbas y bebidas nocivas. Esta le dijo, ya se casa tu amante, su esposo vivía en Zelaya, a lo que ella le respondió, Dios le haga bien casado que yo también soy casada. Sin embargo, la visitante agregó que si quería, le daría una hierba para que lo ligara y no pudiera usar de actos de matrimonio, lo cual consintió. Enseguida, le dio unos polvos blancos que no supo que eran y también le dijo que le enviaría a un hombre, el cual le solucionaría aquel problema y cualquier otro. Al día siguiente, el jueves, Juan Patiño, su supuesto amante, fue a la casa de esta, aprovechó para darle los polvos en el chocolate que le preparó, él lo bebió sin recelo. El viernes en la noche, Josefa cerró su puerta y se acostó. Enseguida, oyó una voz que la llamaba por su nombre, pero sin ver a nadie y le dijo que la enviaba a su amiga y que iba en camino a casa de su amante y que, si ella quería ser su criada o esclava, haría por ella lo que mandara. Josefa no tardó en darse cuenta de que el dichoso hombre que la visitaba era en realidad el diablo y de sus malas intenciones. La cuñada de su supuesto amante cayó enferma por un abrazo que este le dio, cosa que no gustó nada a Josefa, pues si ella deseaba un mal, era para su rival de amores. El misterioso visitante le confesó a Josefa que había sido precisamente él quien en traje de Josefa había realizado aquel mal. Al principio Josefa no quería ningún trato con él, pero terminó aceptando, sellando el trato con un regalo del diablo, un perro negro. Los padres de la cuñada preguntaron al supuesto amante Juan si sabía algo de la mujer que la había abrazado. Este confesó que la había visitado un par de veces. Los padres fueron con Josefa, pero ella aceptó y mencionó que no podía hacer nada, que si alguien podía hacer, era solo el demonio que la visitaba. Después de acusarse a sí misma y por las acusaciones que la familia de la joven enferma y de su supuesto amante pusieron en el santo oficio, este abrió proceso por brujería y pacto con el demonio. Y no te vayas porque aquí viene un dato muy interesante. En el imaginario colectivo y al hablar del santo oficio, es fácil pensar que todo acabó en torturas y en la hoguera. Sin embargo, y pese a la gravedad de las acusaciones, Josefa fue absuelta en su primer juicio. En el segundo, se le acusó de provocar posesión diabólica a doncellas jóvenes españolas y se le sentenció a oír una misa mayor con una vela de cera encendida en las manos, insignias de bruja hechicera y con una soga al cuello donde se leía su sentencia. Al siguiente día, sería sacada a las calles sobre una bestia, desnuda de la cintura hacia arriba, con la soga y llevada por las calles acostumbradas de la ciudad con pregoneros que gritarían sus delitos. Además, se le darían 200 azotes y sería desterrada de Querétaro. La figura de Josefa y de muchas mujeres acusadas de brujería era porque éstas eran supuestamente infractoras de las normas que principalmente ponía a la iglesia. Su particular forma de vida se fue esparciendo entre la sociedad y como es normal, eventos fueron magnificados e inventados. Imaginemos, siglo XVII, una mujer casada que no vive con su marido, es decir, no está sometida al poder de ningún varón, sale libremente a la calle, platica con otros hombres e incluso tiene amigos de este género. Su denigrante apodo, la Chuparratones, hacía referencia a que no sólo le era infiel a su marido con un hombre, sino con varios. Hay quienes mencionan que la supuesta confesión por convicción propia es falsa y que le fue arrancada a base de tortura para decir lo que el verdugo quería escuchar. Las brujas, un fenómeno y etiqueta que no se limitó a Europa, sino que llegó hasta nuestras tierras. Mujeres, en su mayoría jóvenes y pobres, que se salían del molde y no querían estar sometidas a las normas de los hombres y de la iglesia, todas ellas dignas de admiración y respeto. Hasta aquí el video, amigas, amigos. En esta noche de brujas, por supuesto que hay que divertirse, pero no está de más pensar por unos cuantos minutos en todas aquellas mujeres que fueron mediante la tortura forzadas a confesar o asesinadas en la hoguera, por el simple hecho de pensar por ellas mismas. Si has llegado hasta este punto y te ha gustado el video, por favor deja tu like y si no te ha gustado, deja tu dislike. Suscríbete si no lo has hecho. Yo soy Fernando Magaña. Hasta la próxima.